Muy buenas y bienvenido o bienvenida a esta nueva clase del curso de introducción a las carreras de obstáculos. En esta clase quiero tratar uno de los últimos temas que más nos suele preguntar la gente, que más les suele preocupar y una de las preguntas que más suele repetirse. Y es que realmente es ciertamente importante tener este factor en cuenta, pero además hay algo que la gente no suele preguntarnos y también es fundamental conocer. Lo que más nos suelen preguntar es el tema de las digestiones y qué deberían desayunar, qué podría ser interesante desayunar el mismo día de la carrera. Bien, sobre las digestiones es súper importante que tengas en cuenta el tamaño, por decirlo de alguna forma, o la cantidad de comida que realmente estés ingiriendo. Va a depender de muchísimos más factores, ¿de acuerdo? Y es importante que lo tengas en cuenta. Pero es importante que tengas en cuenta que el tiempo de digestión de un determinado alimento o de una determinada comida va a depender principalmente de el propio metabolismo de la persona, es decir, la facilidad que tenga para quemar esas calorías que ha metido en el organismo, que ha ingerido, y el tipo de alimento que estemos consumiendo, que estemos ingiriendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, tiempos aproximados de digestión. Para digerir un pequeño aperitivo, aproximadamente una hora. Para ingerir un alimento mezclado o líquido, entre una y dos horas. Para digerir una comida pequeña, entre dos y tres horas. Y para digerir una comida grande o abundante, entre tres y cuatro horas. Así que será súper importante que tengas estos tiempos muy en cuenta a la hora de desayunar, comer o merendar o lo que necesites antes de tu carrera. Más que nada para que te haya dado tiempo a hacer esa digestión y no te siente mal o te dé un corte de digestión o sufras algún malestar durante la propia carrera. Bien, ¿qué deberíamos desayunar entonces justo el día de la carrera y antes de ir a nuestra carrera? Bueno, realmente esta respuesta afecta a cualquier tipo de comida, ¿vale? Ya no solamente el desayuno. Pero, sobre todo, dependerá de la distancia que vayas a realizar. Para carreras pequeñitas, realmente con llevar una dieta sana y equilibrada va a ser más que suficiente. Estamos hablando de 5 kilómetros o hasta 10 y por debajo de 10. No necesitas, aunque sí que es verdad que se trata de carreras en las que principalmente vamos a necesitar hidratos de carbono, no, o sea, cuando hablamos de 5 y 10 kilómetros no estamos hablando de una exigencia brutal como para que nos tengamos que preocupar por este tipo de cosas. Punto número 1, porque nuestra intensidad de carrera no va a ser tan exigente ni tan elevada como para que nos tengamos que preocupar por ello. Probablemente, de hecho, en los populares la mayor parte de la carrera la hagáis a trote cochinero, como se suele decir, o incluso andando. No dudo mucho que hagáis la carrera entera, aunque sean 5 kilómetros, corriendo. Por lo tanto, de verdad que no considero que tengáis que preocuparos por este tipo de aspectos. Y punto número 2, porque realmente vais a tener también habituallamientos. A veces puedes encontrar frutos secos, en otras ocasiones, sobre todo si es verano, encontrarás fruta como sandía, melón, plátano, pera, manzana. Incluso en algunas ocasiones han puesto naranja. O sea que realmente no vas a tener que preocuparte por este tipo de cosas porque, insisto, son distancias realmente muy pequeñitas. Están, además, los propios organizadores están empezando a acortar las distancias de manera que no tengamos tantos tramos de carrera y puedas disfrutar más de los obstáculos. Por lo tanto, insisto, para distancias cortitas no tienes por qué preocuparte demasiado por este tipo de cosas. Con llevar una dieta sana y equilibrada, no pegarte un super atracón justo antes de la carrera, respetar los tiempos de digestión y cosas por el estilo, no tienes por qué preocuparte. Ahora bien, si hablamos de distancias largas y para gente un poco más preparada y demás, distancias más largas hablamos a partir de los 20-30 kilómetros, a partir de las dos horas de carrera, etc, etc. Ahí ya sí que nos tendríamos que preocupar un poco más, como decía, principalmente hidratos de carbono y el tema de las proteínas también puede ser importante. Pero, sobre todo, sobre todo, y aquí quiero hacer otra pequeña alarma, quería informarte de otro aspecto que, como decía, este no nos lo suele preguntar la gente, pero nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas personas que lo desconocen y es súper importante. ¿Sabías que es tan peligroso sufrir una sobrehidratación o lo que es lo mismo hiponatremia que sufrir una deshidratación o falta de hidratación, que es lo mismo? Bueno, ojo, ojo, porque muchísima gente no conocía este término, no conocía lo que es la hiponatremia, esa sobrehidratación, y realmente se pueden llegar a producir muchísimos casos y los riesgos son brutalmente alarmantes. De hecho, me parece vital que sepas que esta hiponatremia puede venir acompañada de síntomas como mareos o náuseas, edema pulmonar, hinchazón de manos, orina muy clara y el coma o la muerte. Y ojo, que de verdad hay estudios que demuestran esto. Muy bien, pues siento decir que acabamos de llegar al final de este curso de Introducción a las Carreras de Obstáculos. Espero de verdad y de todo corazón que hayas disfrutado de este curso, espero haberte aportado datos interesantes, información útil y que te sirvan para poder disfrutar de tu primera carrera de obstáculos y que poco a poco consigamos que este maravilloso mundo de las carreras de obstáculos cada vez sea mucho más conocido a nivel mundial, que cada vez participe mucha más gente y por fin y después de tantísimos años de trabajo consigamos hacer una grandísima comunidad, una grandísima familia y que se convierta o nos concedan la denominación de deporte con todo lo que ello implica. Otra de las cosas que quería compartir contigo antes de finalizar este curso y aunque lo haya dejado para el final no es ni muchísimo menos lo menos importante es el gran contenido solidario que tiene este proyecto y el afán por ayudar a tantísima gente como nos sea posible. Por ello y debido a que hemos tenido el grandísimo privilegio de conocer a personas como José que es el presidente de la Asociación Unidos contra el DIPG, hemos decidido destinar parte de los beneficios que obtengamos un porcentaje de manera solidaria. En este curso he querido compartir contigo de manera súper especial y con muchísimo cariño la entrevista que grabé con José, que como digo es el presidente de la Asociación Unidos contra el DIPG. El DIPG es un cáncer infantil que se localiza en el cerebro y como digo tuve el grandísimo honor, placer y privilegio de poder hacer una entrevista a José. Además del presidente también fue papá de uno de los niños que desgraciadamente fallece en todo el mundo a causa de este DIPG y de verdad te pediría de todo corazón que veas esta entrevista porque sinceramente fue brutal. La mayor parte de la entrevista la verdad es que fue súper bonita e interesante cuando nos contaba en qué consiste la carrera que ellos realizan, cuáles son los obstáculos, dónde se suele realizar y el ambiente que se genera, pero también tengo que avisarte de que tuvo momentos bastante emotivos y duros. Principalmente porque nos explicaba en qué consistía realmente esta enfermedad del DIPG y qué fue lo que vivieron ellos durante el tiempo que duró esta enfermedad en su hijo. No me queda muchísimo más que añadir. De verdad, de todo corazón te agradezco que hayas llegado hasta este vídeo, hasta esta última clase. Considero que en la vida una de las cosas que nunca se recupera es precisamente el tiempo y la verdad es que podrías haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero en cambio has estado aquí durante este tiempo, así que te agradezco de todo corazón que me hayas dedicado ese tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas abierto tu mente y hayas llegado hasta esta última clase. Te deseo todo lo mejor. Espero que nos hagas llegar tu opinión, que nos hagas llegar tus dudas y tus sugerencias. Y de verdad, millones de gracias por todo. Te mando un súper abrazo. Cuídate muchísimo.